Paridad Paridad Y el mal espero Cuando sé Que aún no llega Me resuena Su piel A vergel Y aflorezca A brisa Sin sal Azares De huerta Y sueño Desleírme En su sabia De fuerza Suspirándose Adormidera Que en su tierra Crezca Crezca Siento Pisadas Ya se Acerca Y un suave Quejido Termina En mi boca Codiciando Codiciando Su aliento Deseando Deseando Beberlo Sorbo Sorbo A Sorbo Gota A gota Sorbo A sorbo Gota A gota Suspirándose a dormidera Que su tierra crezca Siento pisadas, ya se acerca Y un suave quejido termina en mi boca Suspirándose a dormidera Que su tierra crezca Siento pisadas, ya se acerca Y un suave quejido germina en mi boca Suspirándose a dormidera